Le damos la bienvenida a la iglesia de San Sebastián. De época de construcción desconocida, se tiene constancia de su existencia desde finales del siglo XVII, siendo de las más antiguas de la localidad. Fue la parroquia de Almadén en un principio bajo la advocación de Nuestra Señora de la Estrella, patrona y protectora de la villa, hasta que fue destruida durante la Guerra de la Independencia por las tropas francesas, siendo esta función trasladada a la ermita de Jesús Nazareno. A la parroquia se accedía por el cerco de San Teodoro, pero el avance de la explotación minera hizo que se tuviese que cambiar al lado opuesto de la puerta de entrada. La iglesia ha sufrido múltiples remodelaciones, la última alrededor de 1970, cuando se le concedió de nuevo el rango de parroquia bajo la advocación de San Sebastián. Las semejanzas de la primitiva iglesia con lo que vemos hoy en día son escasas. Su portada, orientada al sur, era triangular sin espadaña y en la parte opuesta estaba el campanario y posiblemente el altar. Hoy en día vemos, desde el parque minero, una mayor profusión de ladrillo y menos de mampostería en esta fachada. Según planos y dibujos antiguos, era de una sola nave y con importantes contrafuertes para dar estabilidad a la construcción y que podrían haber sido capillas. En su reconstrucción en el siglo XIX, se añadió la espadaña de ladrillo para un cuerpo de cuatro campanas, que podemos contemplar hoy en día, y se cambió el acceso al templo del lado oeste al este. Durante el siglo XX, se realizaron más reformas en la iglesia, dividiéndola en dos alturas. La inferior actualmente sirve para guardar los pasos procesionales, mientras que en la parte superior, que sirvió como comedor económico, incluso como silo de grano, es donde mejor se aprecia la planta en cruz latina. Presenta una planta rectangular con cabecera circular, construida de mampostería con verdugadas de ladrillo y sillares en las esquinas. En sus brazos laterales estaban instaladas las capillas del Santo Cristo de la Columna o de la Inmaculada Concepción. Destaca su actual portada principal, con arco de medio punto rematado por frontón circular. En su interior podemos encontrar una curiosa escalera de caracol realizada en piezas de madera de encina. Actualmente está cerrada el culto. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén. Desplazándose al siguiente punto de interés.